A ver el auto, el auto, el auto, el auto, el auto, el auto, un ladado, papá no le trajo un auto a Martina, tiene música, a ver, con música, y es rosado, increíble, vamos a dejarla, vamos a dejarla, que se calme, y acá te dejó, oye acá dejó otras cosas, ya, a ver, otro más, otro regalo para Martina, ¿y para Jorge? Jorge, ya, ya, cada uno abre, a ver, yo quiero ver que es lo que dejó papá Noel, a ver, abriendo, uuuh, bueno, vas a ir a buscar a papá Noel, Rayen, que está corriendo por la venta, ay, qué, 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 qué era, qué es, uuuh, y esto qué es, Jorge, qué es, ¿qué es eso? Che, pero contame, qué, no sé yo, en serio, pero qué, una, para los juegos, uuuh, el viejito que le pediste con música, el de la carta, el de la carta, el de la carta, uuuh, el de la carta, yo pedí hoy en la carta, y decía, un viejito pascuero con música, menos mal, no, no, no puedo caminar aquí, no, porque son muchos regalos, ay, está contenta, no, no, ah, qué bueno, dice que está muy contenta, ah, está contenta, ah, no, bueno, y esa caja, la lola, la lola, la lola, no tiene regalo, Martina, allá tiene más regalo, ¿quiere regalo, Y Martina, mira lo que es eso, mira que cosa más linda, y tira solo la mueve, que linda, que ya tenía uno parecido de Italia, te acordás? Mira mami, mami, que cosa más linda mami. Ve, coquitos. Martina, son muchos regalos. ¡Ay, que eres una angelita! ¡Ahhh! 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 ¡Que te aguanto el regalo mío, que te quedan los niños y los niños! ¡Ah, ya! ¡No, no, no, no! ¡Porque hay otros hijos a mí! ¡Hija, pero mi papito! ¡Mati, Mati, compárenla! ¡Pero relájate! ¡Pero Martina, calmás! A ver, ¿qué te digo? No, no es. ¡Ahí se me controla! ¡Pasa el guión! ¡Ahí, sí! ¡No está el colón! ¡No! ¡Qué, no! ¡Pero eso es suyo, ¿no? ¡Sí! ¡Esta es el que me trajo el chilo que quería! ¡Sí!